La campaña se titula Save Kids Now, salva la vida de los niños. La lanzó la ONU hace pocos meses y ahora busca respuestas de los gobiernos. Ya cuenta con el apoyo concreto de muchos líderes mundiales, el último de ellos, el Papa Francisco. Contar con Francisco para la causa de salvar la vida de los niños en las carreteras es el mayor apoyo que podíamos desear para esta campaña. Ayudará a salvar millones de vidas en los próximos 10 años. Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte de niños menores de 18 años. Nada menos que 186.300 niños fallecen cada año por accidentes de tráfico. El director de cine francés, Luc Besson, ha apoyado la campaña con este espectacular cortometraje rodado en África y Europa. El proyecto de la campaña es que se garantice la seguridad en las carreteras, tanto facilitando las vías peatonales como mejorando los vehículos. La próxima conferencia mundial de alto nivel sobre seguridad vial se celebrará en Brasil el próximo 17 de noviembre.